Yo soy Ruben2TNT y una semana más estamos en Pokémon Showdown en la sección del canal de Pokémon Competitivo en esta ocasión con combates en la categoría o tier VGC 2017 con el equipo que empezamos a utilizar semanas atrás y el cual está compuesto por Snorlax, Tapu Koko, Celestela, Sabelight, Turtonator y Tapu Fini y os dejo con los combates Primera batalla del día de hoy contra KingoHears26 que tiene en su equipo a Muska, Lola, Slowbrok, Kleski, Evie, Garton y Lissi El Kleski es el único que pueda tener, no creo el Follow Me o Señuelo por lo tanto aquí va Sabelight y Snorlax de Primeras y de Strasskoko Fini vamos a ir con toda por Kleski vamos a ir con toda por Kleski se aumenta todo ese Eevee pero no creo que el Kleski tenga como he dicho antes Señuelo no, se lo ha copiado directamente aguantamos ese foco resplandor no lleva objeto el Kleski Tóxico al Eevee el Racing Gleam y el Retribución ahora seguramente se lo pase a a alguien porque se ha acabado el Mofa debería haber ido a por el Kleski y haber tirado la Mofa a Libby sabiendo que no tiene señuelo ahí está el relevo no sé si va a aguantar si va a por espero que me salga bien Cabeza Hierro perfecto adiós ese Garchon me da igual la subida de estadísticas Retribución y le queda Slowbrok Chispazo protección el IV el IV va a morir del Tóxico espacio raro para moverse ante ser Slowbrok aún así vamos con esto y debería ser bueno no porque tira relajo vamos a aprovecharnos de eso y se mueve más rápido Fini por el Trick Room por lo tanto Slowbrok fuera acabamos con el Slowbrok y ganamos pese a que ha jugado con el movimiento Z de Eevee y lo ha copiado con Kleski pero hemos contrarrestado bastante bien gracias al movimiento Z de Coco da igual en este caso lo puede tener cualquiera de los Trapus con la cólera del guardián 75% de la vida y rematado con fuerza lunar ese Garchon que es a quien le ha pasado el Eevee su subida de estadísticas y después Slowbrok pese al espacio raro conseguimos derrotarlo segunda batalla del día de hoy contra 0 R mal que tienen su equipo a Snorlax Arcanine Fini Kartana Garchon Mook Alola como puedo colar en el campo a Turdonator para acabar con el Kartana sin que esté Fini o Garchon o la otra opción es Coco y golpear al Kartana vamos a ir con Coco Snorlax y seguramente el Metafini es que no lo sé Fini ni en este caso que me conviene vamos con Celestila protección no Z no protección vamos con demolición acaba con nuestro Snorlax si espazo protección paralizamos al Snorlax y hay que tener la suerte de que se quede paralizado no se ha quedado paralizado pero esto debería acabar con ese Snorlax fuera cuya nociva aguanta Coco Garchon vamos a ver si por algún casual tirara terremoto no tira avalancha interesante Shadow Snid de nuevo Shadow Snid se protege desarme crítico se come la valla tiene hoja aguda el cartana por lo tanto lo ha jugado muy bien hombre si cuela esta jugada era la idea o si se queda no no se espérate espera un momento lo cambia si depende de quien sea más rápido se sube el ataque tiene tiene a un mooc paralizado y me tiene que hacer retroceder con avalancha por suerte se ha quedado paralizado el mooc si si el mooc se queda paralizado hemos ganado no no se ha quedado paralizado si si me hubiera hecho retroceder con el avalancha hubiéramos ganado el combate también me ha metido un crítico con el desarme que a lo mejor hubiera hecho aguantar este último desarme o si el cartana no hubiera aguantado el dressing lean a lo mejor hubiera sido mejor tirar chispazo tercera batalla del día de hoy contra tez crud zodiac kill que tiene en su equipo a tapu coco tapu finny mismos pokemon que nosotros y luego arcanine crocodile budra y metagross ese budra seguramente tenga ataques de tipo veneno snorla save light y después finy celestila en este caso no llevamos a coco pese a que tenga el movimiento z movimientos z acaba con nuestro save light vamos a proteger a celestila y si le cuelo el retribucion al coco está muy complicado este combate paz mental paz no entiendo el cambio de su tapu coco en este momento por crocodile se protege racing glim coladas las drenadoras en el fini que le resta más de lo que se recupera con los restos le sale la doble protección con el crocodile increíble veremos a ver si lo cambia pensando que soy scarf la focus persecución tendrá herbívoro tendrá herbívoro tendrá herbívoro vale protección no protección energie a ese crocodile. Si el oponente vuelve. No soy Scar y soy más rapido que su crocodile. Y que posiblemente subudra. Si el oponente no vuelve ganamos porque se ha marchado. Pero aún así aún podía ganar. De hecho le quedaba Fini. Le quedaba Coco dañado. Le queda crocodile tal y como está. Y le queda Gudra que tiene el ataque subido por la habilidad cervívoro. Inactividad del rival y conseguimos la victoria. No entiendo el por qué se ha marchado. Aún no estaba el combate decidido. Cuarta y última batalla del día de hoy contra Mac Jackson Suggs que tiene en su equipo a Tapu Fini, Arcanine, Metagross, Hariyama, Porygon2 y Bicabol. Sableye va en este momento de Elite sí o sí. Porque viendo el equipo seguramente sea Trick Room. Por lo tanto... Sableye Coco. Y detrás... Fini. Bueno, es que está... Sí, pero me da igual. Tanto Fini como Celestera, el Bicabol. Por lo tanto... ¿Qué me puede interesar más? Turton y Torfini. Vamos con estos cuatro. Si no me equivoco... Que me puedo equivocar perfectamente. Sus leads sean... Hariyama, Porygon. O Porygon seguro. Porque puede ser un equipo de... Trick Room quitando al... Arcanine. Veremos a ver. Pues no. Ha sido... Fini. Fini. Y... Arcanine. ¿Qué hago? Lo más peligroso para mí es el Fini. No, la doble protege. No. Vamos a quitarle... ... sete... Eh... 50% más lo... Lo que le quite... El Knockoth. Si es que me da tiempo a hacerlo Si ¿Quién es más rápido? Me he equivocado completamente Con los leads Al arido Falla Crítico que no se si ha influido Ala ya no tienes la citrus Por lo tanto Crítico me lo devuelve Lanza llamas escaldar Acaban con el metagross Al arido Pese al al arido acabaréis con el Metagross No me quita mucho No acaban Con el Pero Va a tirar otro al arido Por lo tanto Lanza llamas Protección O no No tira otro al arido Va a tirar sorpresa Me mata con el meteor smash Y la intimidación Da igual Sigue tirando al arido Y movimiento Z De hariyama Si no hubiera tirado la protección Podría haber ganado Porque me hubiera protegido En este turno Es cierto que me he equivocado Completamente Viendo el Pokémon